¡Hola! En este nuevo video vamos a ver preparación específica para la ligera, para lo cual vamos a necesitar una ligera. ¡Hola! Mi nombre es Dayali y ayudaré a mi compañero a mostrar la preparación de una ligera. ¡Vamos! Una de las cosas más importantes como ligera es tener la postura correcta del parado de manos. A continuación, mi compañera mostrará cuál es. El hombro siempre está empujando, las axilas van hacia el piso, el abdomen se contrae, los glúteos también, y así la espalda forma una línea recta. Un ejercicio básico para entender el equilibrio y el parado de manos es el parado de cabeza. Podemos empezar a practicarlo de esta manera. Las manos van a formar un triángulo con la cabeza. Empezamos a estirar piernas y llevamos la cadera a la altura de los hombros. Ahí flexionamos rodillas. Una vez controlada esta posición, estiramos puntas al cierre. Después flexionamos rodillas y bajamos. Diez repeticiones de este ejercicio. Para los siguientes ejercicios tendremos que haber calentado previamente nuestras piernas. ¡Ah! Y nuestras muñecas. Del primero haremos 15 repeticiones con cada pierna. Ahora montaremos 4 veces a cato. Ahora mantendremos 10 tiempos la posición. Ahora vamos a montar 4 veces a escuadra. Y al finalizar mantenemos 10 tiempos. Para finalizar el trabajo de abdomen haremos 5 abdominales a escuadra y 5 abdominales a cato. Intercalados. Uno de los mejores ejercicios para trabajar nuestro parado de manos es el muro. Ya que este nos ayuda a tener una postura correcta y agarrar resistencia. La mirada hacia el piso. El hombro siempre empujando. Abdomen contraído. Y todo esto formando una línea hacia arriba. Tenemos que hacer varias series de un minuto al día y progresivamente ir avanzando. A continuación veremos otro ejercicio en la pared que nos ayudará a colocar mejor los hombros y mejorar la postura. Tenemos que hacer 3 series de 5 repeticiones. Siempre cuidando el hombro que esté bien adentro y que la cadera no baje de más. Al estirar, apretar el abdomen. Este ejercicio nos servirá para ver el orden correcto a la entrada de mano a mano. Tenemos que hacer 10 repeticiones. Una vez con los hombros calientes, vamos a hacer 5 entradas por agrupado. Y 5 más por agrupado estiro. Ahora vamos a ver entradas dinámicas. 5 agrupados, 5 agrupos estiro. A continuación veremos algunos ejercicios que ayudarán a la ligera a llegar a la de mano. Esto se puede hacer en cualquier lugar, en una cama, en un sillón o en una silla. En el primero buscamos saltar y aterrizar con ambos pies al mismo tiempo en relieve. Para el segundo, buscamos girar sobre un pie y terminar viendo hacia el otro lado. Es muy importante que en ambos ejercicios siempre tengamos el cuerpo derecho, el abdomen apretado y la mirada al frente. Un ejercicio que nos ayudará a fortalecer y entender el movimiento son los saltos cambiando el pie. Este fue el video de preparación para la ligera. Un agradecimiento a Nayeli que nos ayudó a demostrar los ejercicios. No se pierdan el último video en el que lleváramos a la práctica todo lo aprendido. ¡Gracias! ¡Gracias!